Los mercados móviles, que se constituyen en una de las alternativas de reubicación y reconversión laboral para las personas que se dedicaban a trabajar con carretillas de tracción humana, vienen ubicándose en diferentes barrios de pasto, ofreciendo semanalmente a los ciudadanos productos frescos de calidad y a buen precio. En la calle, hablándolo francamente, a mí me tocaba más duro porque con esas carretas hasta me enfermé y acá más relajada, pues, y me ayuda el hijo, me está ayudando y mejor aquí. Me siento más contento, más feliz, por lo que ya no se camina mucho, se descansa bastante los pies y uno se libra de andar pagando carreta para la alclada. Pues, dando gracias a Dios, nos ha ido bien y, pues, sí hemos estado vendiendo. Aquí, pues, no estamos ni al agua ni al sol, estamos con las carpas que nos emprestó la alcaldía y, pues, que nos la alcaldía, pues, ahorita que tenemos el apoyo de la alcaldía. Los mercados móviles, que están organizados bajo una figura asociativa, rotarán por diferentes comunas del municipio de acuerdo a un cronograma concertado con los beneficiarios, quienes además vienen capacitándose en manejo de residuos sólidos, atención al cliente y relaciones interpersonales. Vamos a tener este mes de plan pilotos, la dirección de espacio público emitirá un acto administrativo de autorización de ocupación de espacio público, donde se irá, se ocupará estas bahías de parqueo, como aquí en el barrio Mercedario, y establecer qué beneficio, qué tal es el beneficio, cómo ellos ven las utilidades de sus ventas en su actividad comercial, para después sí establecer mediante acto administrativo unos puntos exactos donde ellos estarán en la semana. Está bueno que dejen trabajar y es un beneficio para nosotros también aquí el barrio, que compramos aquí cerca. En la presente semana, los mercados móviles atenderán de 7 de la mañana a 4 de la tarde en los siguientes sectores, martes Barrio Mercedario, miércoles Bahía Barrio Tamasagra, frente al Jardín Piloto, jueves Barrio Corazón de Jesús, viernes Barrio Panorámico y sábado Sector Hospital San Pedro.